¡Tres! Hay que avisar para no ahogarse en los bebés. Ya, es que he entendido otra cosa. Esta actividad la hemos organizado en colaboración con el Ministerio de Sanidad para dar comienzo a la campaña de verano de prevención de accidentes acuáticos. Principalmente que se pretende sensibilizar, en este caso, a esta población infantil, que es de un colegio de Leganés, pero por la tarde estar abierta a todas las personas que frecuenten la piscina del Carrascal y la idea es sensibilizar sobre la importancia de prevenir accidentes acuáticos, principalmente ahogamientos y lesiones medulares, que son los dos principales accidentes a los que nos enfrentamos cada verano. España es un país, afortunadamente, que ofrece para el verano, para esas merecidas vacaciones, multitud de espacios para el baño, desde el mar, pasando por los pantanos, por los ríos, por los lagos y las piscinas municipales y privadas. Y, por tanto, hay que disfrutar de ese entorno maravilloso que tenemos. Pero para ello lo mejor es adoptar algunas medidas de prevención que eviten situaciones tremendas que pasan cada verano de ahogamiento, de lesiones medulares, que se suceden, desgraciadamente, como digo, cada verano en nuestro país. Por eso esta iniciativa lo que pretende es lanzar ese mensaje de disfrutar del agua, de disfrutar de las vacaciones, pero adoptando medidas de prevención, medidas que no sean de riesgo, para evitar este tipo de situaciones. Bueno, me parece muy acertado. Es una ciudad muy importante, una gran ciudad, y, bueno, pues hay experiencia en multitud de programas y en prevención de la salud. Somos pioneros en muchísimos programas. Hay que adoptar conductas de prevención de riesgo por parte de los niños y niñas y también por parte de quienes están ante la responsabilidad del cuidado de esos hijos y hijas. Entonces, para ello hemos organizado una serie de actividades. Los voluntarios de Cruz Roja son los que las han organizado y las están llevando a cabo. que se dividen en cuatro grupos. Una de ellas habla de prevención en piscinas, otra de prevención en playas, en la que se está utilizando un juego con las banderas, una tercera de prevención de accidentes en aguas abiertas, en ríos, pantanos, lagos, estanques, deportes acuáticos, y una cuarta actividad, que es la que tenemos aquí detrás de nosotros, que habla de cómo actuar en caso de que se produzca el accidente. La Organización Mundial de la Salud dice de forma clara que las personas jóvenes tienen el ahogamiento o el segundo índice de fallecimiento después de los accidentes de tráfico. Eso significa que tenemos que prevenir. Una parte de esos ahogamientos se produce en el agua y por tanto el Ministerio de Sanidad lo que quiere es lanzar un mensaje de prevención y sobre todo un mensaje de que disfrutar en vacaciones es algo que debemos hacer, que nos merecemos, pero que con unas conductas mínimas, con una serie de comportamientos básicos, se pueden evitar catástrofes y accidentes que ocurren cada verano, y eso es lo que pretendemos. La verdad es que las actividades de protección son muy variadas dependiendo del medio en el que estemos. Aquí se reduce a las actividades deportivas y las piscinas, pues porque no tenemos playas, y nuestro medio es el que es, que es el medio urbano. Y las actividades es que están en reglamentos y en normativas. Además está la colaboración de Cruz Roja, que es la de siempre, es eterna, y nos acompaña siempre. Y luego tenemos excepcionales, profesionales, socorristas y todo un equipo de salud que está adscrito actualmente a deportes, que es el que da soporte a todo lo que pueda acontecer en nuestras instalaciones deportivas y en las piscinas. ¡Ay, que ha caído en el canal! ¡Se ha caído! ¡Hay que buscarlo! ¡Muy bien! ¡Estamos pasando muy bien! En el otro juego yo por lo menos me he empapado. Estoy empapada. Me encanta mojarme con mis amigos, hacer guerras de agua, y por lo menos en el juego de Flipan Colores nos estamos mojando muchísimo. A él le han echado una pelota llena de agua encima. Todos los sitios no son tan seguros como nosotros creemos, que pueden ser peligrosos para nosotros. Y nos enseñan a comportarnos en el agua, en las piscinas, en los mares. Sobre todo no hacer aguavillas ni... Bueno, tirarte depende de qué forma.